Música Esa es la foto Muy bien, felicitaciones Gracias Eso es laboratorio Que es un disimilar A los que tenemos Y la barranquilla A la feria Entonces básicamente La dinámica es Aquí nosotros decidimos Tenemos Aproximadamente La idea es Individualizarse como tal De evolucionar ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el carácter que se llama? 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 Si tenemos una posible identidad Le tomamos una muestra O sea De una muestra de carácter Y simplemente pasamos Estas evidencias Al laboratorio de género Para que vean el trabajo Que ha adelantado Estos laboratorios De estos casos Todos se están sometiendo Este proceso Y de estos Están los sistemas Códigos Que estaba acelerando Que al menos Que es un disimilar Y tenemos La verdad La verdad Hemos ingresado ya Un minuto de cintos Y si usted puede observar Allá Esas fotografías Eso es un proceso Que también Van a hacer Con unas medidas Con unos procedimientos Laboratorios de identificación Humanos Que son seis Incluyendo uno Que es el centro de identificación Este proceso que está haciendo Con unas medidas ¿Cuántas medidas? Cada jeringa es apenas una medida Gracias por ver el video.